Hola, hola mis dulzuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal a un nuevo video. Mis dulzuras, en el video del día de hoy, me van a ver lo que voy a hacer el día de hoy. Todo lo que vaya a hacer se los voy a estar grabando, mis dulzuras. Espero que tengan un día maravilloso, un día lleno de paz, lleno de amor, lleno de mucha positividad. Acompáñame en el día de hoy en un nuevo video. Mis dulzuras. Ok, mis dulzuras. Esto fue lo que traje del mini marker. Este hace para lavar brillante, este suavitel, este jabón. Traje este cloro que se llama maciel. Para hacer el desayuno a mis hijos, que ustedes saben que le encantan los macarrones, traje estos macarrones con esta leche. Traje estos tres panes. Traje esta galletica. Para la comida voy a hacer un locro de chuleta con ensalada de aguacate y cebolla. Y este cafecito para comérmelo con esta galletica. Así que bueno, mis dulzuras. Esto fue lo que traje del mini marker. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!